Atención, derrota para Iván Duque con la reforma tributaria. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. La presión de los colombianos inconformes llevó al gobierno a echar para atrás el proyecto. No se vayan a dejar engañar con eso, que eso es mentira. La reforma tienen que hacerla. Lo que pasa es que ahora le van a poner otro nombre y le van a sacar otras modificaciones a este proyecto. No se dejen engañar. Ya llevamos la mitad de la batalla ganada. No podemos dejarnos ahora. Nuevo round que le gana el pueblo colombiano al gobierno de Iván Duque. Renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su viceministro de Hacienda. Los medios están desinformando como normalmente lo hacen. El presidente solicitó un retiro de la reforma más. No la acaban de retirar. Todo vuelve a la normalidad. Aquí les contamos que viene luego de este triunfo de la sociedad civil colombiana y sin trasindicales. Yo sé que yo soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano estaría en contra de la reforma tributaria. Vamos a salir adelante. Y esto lo vamos a demostrar no solamente con la tumbada de la reforma tributaria, sino el día de las urnas, en las próximas elecciones presidenciales. Álvaro Uribe se fue en contra de Twitter después de que le fuera borrada una publicación. Ya les contamos de qué se trata. Directivos de Twitter, respetuosamente. El odio no nace del ejercicio legítimo de la fuerza y de la autoridad. Gracias por apoyarnos con sus comentarios y compartir con sus contactos este video. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Bueno, muchísima atención a la información de último momento. Según se pudo establecer durante la mañana de este lunes 3 de mayo, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro Juan Alberto Londoño se reunieron en la casa de Nariño con Iván Duque para presentar su renuncia al primer mandatario como ministro de Hacienda y como viceministros. Ambos funcionarios son los autores y gestores de la muy polémica reforma tributaria que ha generado rechazo en círculos políticos, económicos y sociales, en especial el reflejo de las protestas del paro nacional que se mantienen desde el 28 de abril. Carrasquilla defendió el proyecto por considerar que de ser aprobado expresaría una enorme solidaridad entre los colombianos que podrían aportar y quienes necesitan recursos. Según el funcionario, la reforma tributaria ayudaría a disminuir los indicadores de desigualdad. Con el proyecto de Carrasquilla, que el gobierno pidió retirar del Congreso, se esperaba recaudar 25 billones de pesos para destinarlos a mejorar las finanzas públicas y a financiar los programas de existencia social, cuya demanda ha crecido por la pandemia que obligó a confinamientos prolongados y con ello al normal movimiento de la economía en Colombia. Este domingo, Carrasquilla brilló por su ausencia durante el anuncio de Duque y varios de sus ministros de retirar el proyecto para evitar incertidumbre financiera. Alberto Carrasquilla, de 62 años, había sido ministro de Hacienda entre junio del 2003 y febrero del 2007 durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. El economista reemplazó en el cargo a Mauricio Cárdenas, que estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos desde el 2012. Analistas resaltan que la presencia de Carrasquilla le haría mucho daño al pueblo. Los bonos de Carrasquilla quebraron a más de un municipio. El señor ministro, al parecer, caminaba de manera inconsulta con el presidente y cuestionan el que no puso la cara. Y esto se veía venir, la acción de la renuncia con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, porque no apareció en la locución del día anterior con el presidente. Esta será la primera vez que haya un cambio en la cartera de Hacienda y crédito público en el gobierno de Iván Duque, pues Carrasquilla había ocupado el cargo desde la conformación del equipo ministerial. La renuncia se presenta mientras el Congreso de la República alista la segunda moción de censura contra Carrasquilla, una iniciativa que, según los senadores de la oposición, ya suma 60 firmas a raíz de la reforma tributaria que generó el rechazo y convocó un paro nacional que ya completa cinco días de manifestaciones en todo el país. La renuncia debe ser aceptada por el presidente Duque, quien, según medios de comunicación, ya tiene listas las cartas de dimisión que remitieron Carrasquilla y el ministro y el viceministro Londoño. Esto es una noticia en desarrollo. La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como... Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este segmento informativo en las últimas horas. Se ha conocido el pronunciamiento del presidente Duque y que todo gracias a la presión que ejerció el pueblo colombiano, que rechazó rotundamente la presentación del proyecto de la reforma tributaria, el gobierno colombiano echó para atrás la decisión de presentar la reforma económica para Colombia y renunció a ella. Y esta es la noticia del día. Luego de cinco días de manifestaciones que se vienen adelantando en todo el país, el anuncio lo hizo público después de haberse reunido con su gabinete económico, incluyendo el ministro Carrasquilla, que compra los huevos a 1.800 pesos. O sea, quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. ¿Pero qué dijo el mandatario Duque a nivel nacional? Pues bien, señoras y señores, escuchen, el gobierno pidió tramitar un nuevo proyecto económico exactamente, otra reforma. Pero esta, según Duque, dio la orden de que el mismo gobierno se reuniera con parlamentarios y sectores de la sociedad civil para tener nuevas herramientas y dentro de este mismo proyecto, nuevas propuestas que puedan ayudar a construir un nuevo paquete económico que sirva para recolectar el dinero necesario para solventar los programas sociales que viene impulsando el gobierno nacional. Esto es lo que dijo entre líneas el presidente Duque. La reforma no es un capricho, es una necesidad, sentenció el jefe del estado tras argumentar que esto se hace para recolectar los recursos necesarios para pagar los gastos que se requieren y ayudar a los más vulnerables. Así continuó su alocución el presidente Duque con estas palabras. Prolongar el ingreso solidario que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares. Brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es de poder garantizar la continuidad de los programas sociales como prolongar el ingreso solidario. El presidente anunció que ya había dialogado con representantes de algunos partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes, gobernadores y líderes del sector empresarial, quienes han aportado ideas para lograr esta financiación sin que afecte a la clase media y a los más vulnerables. De este modo, Duque dijo que el principio de la propuesta es que los de mayor ingreso contribuyan solidariamente con los más vulnerables. Y que hoy, mediante el Fondo de Solidaridad Educativa, benefician a cerca de 700.000 estudiantes en las universidades públicas. De este modo, mucha atención. También habló que las líneas se han evaluado luego de escuchar las propuestas de la ciudadanía, de la ANDI, del Consejo Gremial y de los partidos políticos. La reforma tributaria fue preparada de manera improvisada y fue peormente explicada. Se va a poner mucho cuidado en la sobretasa de renta temporal a las empresas, también prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal. Asimismo, se incrementará el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas mayores de ingresos. Para construir una ley de sostenibilidad que ataque los flagelos de las finanzas públicas del Estado. Estos señores y señores, muchos en Colombia se lo han tomado como un triunfo de los sindicales, de los profesores, de las centrales obreras y de los mismos ciudadanos. De esta forma, el presidente Duque acepta que es una derrota para él y un triunfo para el pueblo colombiano. Impuestos a la comida en un momento en donde la gente tiene hambre, criminal. Como es la reducción de la alta burocracia, igualmente la lucha contra la corrupción y la contratación pública y la evasión de impuestos en Colombia. El hecho de que se retire y se proponga un nuevo proyecto para el país que verdaderamente traiga beneficios a la clase obrera y a los ciudadanos y a toda Colombia en general. Muchos analistas dicen que es un triunfo temporal porque muchas familias esperan que también algún día pueden ser esclarecidas las más grandes ocurridas en Colombia con los líderes sociales y los falsos positivos. El pueblo ha reivindicado que no puede seguir en medio de la pandemia sacando de su canasta familiar para darle unos recursos que los podemos sacar. 14 billones, no compren los aviones a la renta básica. Señoras y señores, los caídos en las manifestaciones se hubieran podido evitar si se hubiera retirado la reforma mucho antes, ante el clamor de los manifestantes en el país. Otros analistas dicen que es histórico lo que ha sucedido, que ante la presión ejercida por el pueblo colombiano, el que el gobierno haya cedido en sus pretensiones de obligar a esta reforma a legalizarla ante el país. Los opositores catalogan a Duque como mentiroso y llegan hasta el punto de pedirle la renuncia a la presidencia. Este país y por supuesto aquí necesitamos grandes acuerdos entre los sectores democráticos para mover las transformaciones que nuestra querida Colombia necesita siempre pensando en los sectores populares, pero también en las clases medias. Ya que la reforma tributaria solo beneficiaba al 1% de la población, es decir, a los más ricos del país. Pero muchos están a la expectativa tras este tuit que fue publicado por la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, diciendo lo siguiente. No es momento de vanidades ni de réditos políticos, sino de unirnos los demócratas defensores de la patria y de sus instituciones. Por eso, dice la senadora, invitó al expresidente Gaviria y al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras a trabajar con el presidente Duque para la salida de la situación económica y social del país en el que se encuentra. ¿Pero usted está pensando que, como se hizo el anuncio del retiro de la reforma en Colombia, el sentimiento de los colombianos frente al gobierno quedaba ahí? Pues no. Según la prensa nacional, a través de los entes sindicales, se ha dicho que el siguiente paso por el que se van a continuar las manifestaciones en el país es la reforma de la salud. Así que, señoras y señores, además de tumbar la reforma tributaria radicada por el gobierno a nivel nacional, tal parece que estarían dispuestos a marchar en el país en rechazo al reconocido proyecto de la Ley 010, que, ahondando un poco más, no es nada más que privatizar la salud sin ahondar en cambios estructurales. En redes, muchos insisten en seguir con el paro nacional. De hecho, se abre indefinidamente en Twitter. Otros sectores políticos del país dicen que seguirán en paro hasta que el ministro Carrasquilla renuncie y se tumbre el Proyecto 10, que pretende reformar el sistema de salud en el país. Para algunos, la renuncia de Carrasquilla puede estar cerca, debido a que no apareció una locución presidencial este 2 de mayo, en la cual se denunció el retiro del actual proyecto de la reforma tributaria. En cuanto a la reforma de la salud, los últimos días congresistas han manifestado que están avanzando de manera imparable bajo ciertas arbitrariedades. Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, aseguró que el proyecto tiene como objetivo principal la privatización del sistema de salud, lo cual no corresponde a una reforma estructural al sistema de salud. Así se lo manifestó a Portafolio en Colombia. El experto también añadió, En línea con lo dicho por el presidente de la Federación Médica Colombiana, estas palabras del representante de la Cámara, Mauricio Toro, de Alianza Verde, según el congresista, el proyecto de ley no está pensando en la prevención de enfermedades, que es lo que deberían dedicarse en las EPS para garantizar el nivel de salud. Toro añadió que el proyecto de ley no piensa en los ciudadanos como el centro del debate, sino que es diseñado para premiar las EPS que han vuelto el negocio de la salud como un negocio financiero, que se quedan con la plata de los colombianos girada por la nación y que no les paga los servicios a las clínicas y que pretende es acumular dinero en la nación. En contraste con lo dicho por Mauricio Toro, está lo afirmado por el senador Fabián Castillo de Cambio Radical, coordinador ponente, que dice, Las personas serán el centro del sistema, basado en unos principios de accesibilidad, equidad, calidad, disponibilidad y oportunidad, cosas que siempre han dicho y es la inconformidad existente en el país. Lo cierto es que tanta ha sido la polémica que ha girado en torno a este proyecto de ley 010, que desde que fue radicado el año pasado, ha cambiado al menos en un 50% de acuerdo con el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, quien también lo ha expuesto. Los parlamentarios manifestaron que el proyecto de ley 10 avanza y se discute en el Congreso de manera presurosa y con presuntas irregularidades, aprovechando el paro nacional en rechazo a la reforma tributaria. Tanto fue así que ese día en un comunicado aseguraron. El proyecto de ley 10 en la ley 100 2.0, que convierte el negocio de la intermediación financiera en un exclusivo monopolio con un alto ingrediente de capital financiero internacional, además de debilitar la red pública hospitalaria, fortalecer la integración vertical y no resuelve la precarización y tercerización de los trabajadores de la salud. Bueno, pero mucha atención porque esto le preocupa mucho al gobierno colombiano. La ONU pide investigación y sanción de todos los hechos ocurridos durante las manifestaciones ocurridas en Colombia. La Organización de las Naciones Unidas se manifestó ante la violencia desatada en medio de las manifestaciones en Colombia. Señaló que hacen seguimiento a las posibles violaciones de los derechos humanos en el país. Desde el inicio de las marchas del paro nacional, desde el miércoles 28 de abril, En Colombia se vive una difícil situación que hasta hoy, según la información de Temblores ONG, deja 851 casos de violencia policial, 98 intervenciones violentas por parte de miembros de la fuerza pública y 18 casos de disparos de armas de fuego por parte de agentes de la Policía Nacional. Frente a esto, la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado el 2 de mayo sobre el grave panorama que atraviesa la nación colombiana. Damos seguimiento con preocupación desde el 28 de abril a esta situación de los derechos humanos en Cali, en Cauca. En Medellín, nombran Bello, Pasto, Neiva, Barranquilla, Villavicencio y Bogotá. Estamos en contacto con el Ministerio Público y destacamos que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas. Indicó la organización a través de su cuenta en Twitter y al mismo tiempo agregó que frente a estos casos de violencia, recuerdan que según las normas internacionales de los estados obligados a respetar y proteger los derechos humanos en el marco normativo que rige el empleo de la fuerza, incluye principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Asimismo, la ONU indicó que la posibilidad de reunirse a actuar de forma colectiva es fundamental para el desarrollo democrático, económico, social y personal. La expresión de las ideas y la promoción de una ciudadanía comprometida y de igual forma envió un mensaje de solidaridad a la familia de las víctimas que hasta el momento y según información de la Defensoría del Pueblo acumuló un saldo de 159 personas lesionadas, tres decesos en Cali, tres decesos en verificación y un deceso ocurrido en Neiva, uno en Bogotá y el crecimiento del Capitán Jesús Alberto Lozano de la Sijín en Soacha, Cundinamarca. Dice la ONU que expresa condolencias a los familiares de las personas que han perdido su vida en el marco de las manifestaciones y solicitan investigación, juzgamiento y sanción a todos estos hechos y el seguimiento a la situación de posibles violaciones de los derechos humanos en la nación colombiana. De acuerdo con Wilson Arias, quien ha hecho seguimiento activo de las manifestaciones, la cifra de personas caídas solo en Cali asciende a siete. Asimismo, el Movimiento Social de Mujeres en Cali denunció que la policía ha hecho uso deliberado de la fuerza. La ONU no es la única organización internacional que se ha pronunciado frente a lo que está ocurriendo en Colombia. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también se manifestó e instó al Estado colombiano a profundizar en las investigaciones sobre estos casos de abuso policial. Por su lado, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió a estas mismas denuncias. Colombia, hemos recibido graves denuncias de abusos policiales por parte de agentes de la Policía Nacional contra manifestantes en Cali. La ciudadanía tiene todo el derecho a manifestarse y debe hacerlo de forma pacífica, dijo la entidad. Embajadas, por favor, denuncien que en Colombia está en curso una... contra nuestros jóvenes, contra nuestros manifestantes. Son jóvenes que han salido de las calles a manifestarse con hambre por el desempleo y por esa nefasta reforma tributaria. Muchísima atención porque en las últimas horas el exsenador Álvaro Uribe se fue lanzo en ristra en contra de Twitter, que borró uno de sus tweets en el que pedía a las autoridades en el país utilizar las armas para defender la institucionalidad en plenas manifestaciones de Colombia. Directivos de Twitter, respetuosamente, el odio no nace del ejercicio legítimo de la fuerza y de la autoridad. Y lo hizo en un video de 2 minutos y 50 segundos en el que hizo público este sábado, un día después que en Colombia pidieron a la red social Twitter que eliminara el tweet en el que publicó Álvaro Uribe y que aparentemente pues esto fue tomado como odio y que generó bastante polémica. Por favor, tienen que hacer la denuncia porque aquí no hay a quien denunciar. No podemos ir a la fiscalía porque la fiscalía pertenece al gobierno genospida. En dicha grabación Álvaro Uribe se dirige respetuosamente a los directivos de la plataforma a quienes comienza expresándoles que el odio no nace del ejercicio legítimo de la fuerza y de la autoridad. Dicha explicación haría alusión a la razón del bloqueo de su trino, teniendo en cuenta que la política relativa a la glorificación de la violencia que esgrimió Twitter el viernes para tomar esa decisión afectó al ex senador, pues su mensaje fue censurado porque según esa norma, su tweet podría incitar o conducir a más violencia motivada por el odio y la intolerancia. De la promoción de la lucha de clases, del asesinato al ciudadano que trabaja, de la destrucción de sus bienes, de la agresión al policía a quien impiden defender su integridad. Harían énfasis con los desmanes y actos vandálicos que se han presentado en el país en medio de las protestas contra la reforma tributaria convocadas dentro del paro nacional que este domingo tuvo su quinto día con la orden de militarizar las ciudades. Directivo de Twitter. Colombia necesita respetar a sus policías y soldados como lo respetan en otros países. Pero el mensaje de Uribe Vélez se centra en el respeto a los policías y los soldados. Dice lo siguiente. Como lo respetan en otros países, por lo cual el excongresista hace un llamado a la protección de los derechos humanos de los integrantes de la fuerza pública. Cuando la fuerza pública a Milana no puede proteger al ciudadano, se llega a la anarquía y al ejercicio de la justicia privada que Colombia se ha esforzado tanto en superar. Continúa en su discurso el exsenador. Nuestros policías y soldados también requieren protección de los derechos humanos. La madre, la esposa, el hijo del policía o del soldado asesinado siente el mismo dolor. Siempre se ha respetado la protesta social, pero nunca el vandalismo terrorista. ¿Por qué silencian el reclamo y el apoyo a la fuerza legítima ante este sufrimiento ciudadano? Pregunta Uribe en una clara alusión al trino eliminado por Twitter. Siempre se ha respetado la protesta social. Pero nunca el vandalismo terrorista. Cabe recordar que en dicho tuit que se mostró en diferentes redes sociales y que fue borrado por Twitter, el exdergitador invitaba a apoyar el derecho de los soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terreno vandálico en la nación colombiana. Señoras y señores, mucha atención que Colombia está hasta la coronilla de tantas promesas incumplidas de todos los gobiernos en su historia. Ya se cansó el país de suplicar, de pedir clemencia, de escuchar falsas verdades y planes austeros para salir de la pobreza. Y si seguimos así, vamos a parecernos igual o peor que Venezuela. Que los sueldos no alcanzan ni para una libra de carne. Con una reforma tributaria que en vez de ayudar a la economía de los colombianos, lo que nos quiere es quebrar y dejarnos sentados sin esperanzas, sin oportunidades. Y no es que seamos de izquierda ni de derecha, es la impotencia de lo que se nos viene si no nos manifestamos. Es el sentir de una nación, de un país luchador, de un país que quiere un mejor futuro para sus hijos. Si miramos en Cali, negocios pequeños, empresas que esperaron que el gobierno les ayudara a superar la crisis y se quedaron ahí, esperando como siempre. Otra cosa muy diferente, los actos vandálicos planificados y que buscaron entorpecer las manifestaciones pacíficas en el país. Pero tengan en cuenta que los médicos, muchos héroes de la salud, debieron de parar sus funciones porque a ellos no les pagan los sueldos hace meses y son los que están con el pecho al frente de la crisis de la salud. Es que así es muy berraco, trabajar sin plata. ¿Será que Duque o Carrasquilla piensan que Colombia vive del aire o qué? Que si uno fía en la tienda lo van a esperar seis meses o un año, que a veces es lo que demoran los pagos de los hospitales a sus médicos y trabajadores. Es inaudito, señoras y señores. Pero aquí no para todo, amigos en Colombia, Venezuela y el mundo. Los jóvenes en Colombia están mamados de escuchar siempre el disco rayado de los candidatos presidenciales de que los inviten a soñar en grande y todo sea cortinas de humo. Y siempre es el mismo cuento de que no hay plata para las universidades públicas y sin contar las trabas que le ponen a un emprendedor para poder colocar un negocio y poder sostenerse. Son infinitas las trabas. Es decir, para la juventud el futuro en Colombia está fregado y la economía naranja de Duque quedó en eso. Solo naranjas. Y todo por el embeleco de un presidente de legalizar una reforma tributaria que llevará a la quiebra a millones de colombianos y clava a otros millones en la pobreza. Recordemos un poco que Duque, cuando iba a enfrentar a Petro, esto decía en plenas elecciones. Y esto también decía el presidente en plenos debates presidenciales. Podemos pasarle a la clase media toda la cuenta del derroche de los últimos años. Y ahora, pretende subir los impuestos maquillados a través de la reforma tributaria o la aprobación de la transformación social sostenible. El quinto día de marchas en el país Colombia sigue adelante. Y así se siguen sumando más ciudades y pueblos colombianos que están en contra de una reforma tributaria que busca ponerle más impuestos a los cafeteros. Esto hay que registrarlo. Después que el senador Uribe instó a los militares a usar sus armas en contra de las manifestaciones, el mismo Duque anunció las medidas para la fuerza pública. Y hace pocas horas el mandatario anunció que las principales ciudades iban a ser militarizadas. Es decir, la policía, el ESMAD y el ejército van a custodiar las calles de las manifestaciones pacíficas y con órdenes de arremeter en contra de los ciudadanos. Pero señoras y señores, las denuncias de los opositores son muchas más, como por ejemplo, Duque en campaña prometió que Colombia no se iba a aparecer en nada a Venezuela. Y ahora, a Colombia solo le quedan dos semanas de dinero y luego entrará en quiebra. O sea, estamos igual o peor que Venezuela. Al igual que en Venezuela, como lo hace el dictador Maduro, el presidente Duque tiene su propio programa de televisión que vale miles y millones de pesos pagados por los mismos colombianos. Ahora, escuchen bien, los medios colombianos solo hablan mal de los ciudadanos y de los supuestos actos vandálicos que se hicieron en las manifestaciones. canales como RCN y Caracol solo hablan a favor del gobierno y en contra del pueblo colombiano. Para ellos no hay arremetidas de la fuerza pública a los ciudadanos, solo del pueblo hacia las autoridades y les indilgan los actos vandálicos que tienen otros trasfondos. El presidente Duque creyó que con la militarización de Colombia iban a arreglar las cosas. Y ahí fue cuando todo se le salió de control. Incluso el mismo gremio de los camioneros anunciaba que se unía a este paro para cerrar las vías de Colombia. Esta decisión hizo que el presidente reculara de lo que había dicho de que iba sí o sí la reforma en el país. Señoras y señores, como ciudadana no aceptamos la reforma, no aceptamos los peajes a las motos, no al aumento del precio de la gasolina, no al IVA por utilizar el internet y no aceptamos que tengan que declarar renta a aquellos empleados que se ganan un poco más de un mínimo. No lo permite Colombia, está cansada de lo mismo. Ahora muchos van a decir que somos de izquierda y que Chávez se infiltró en las marchas. No señor, somos ciudadanos comunes y corrientes, que queremos la legalidad pero con respeto y conciencia hacia el pueblo, que es el que sufre las consecuencias de sus políticos, trepadores que no hacen otra cosa que robar las arcas de un pueblo en toda su historia. Ya la economía de nuestros hogares no puede más. No sabemos de dónde vamos a sacar más dinero para pagar los impuestos. Ya ni el sueldo alcanza para comer ni para pagar el arriendo. Aquí los únicos que no sufren son los de corbata porque se llevan los dineros a paraísos fiscales y al pueblo lo tienen así, aguantando hambre y en la miseria. Ojalá los senadores se ganaran un mínimo y miraran cuáles son las maromas que hay que hacer para sobrevivir o aquellos artistas que tienen tanto dinero y les da lo mismo la reforma sin reforma en el país. Ellos al fin y al cabo tienen de dónde coger dinero pero el pueblo está sin empleo, no hay oportunidades y estamos con restricciones. Al pueblo no le queda de otra sino que ver cómo se la rebusca y lo poco que consigue es para pagar impuestos. ¿A ustedes les parece justo? Les hablo a los colombianos de bien, a los trabajadores, a los profesores, a los artistas, al taxista, al celador, al bucetero, a los conductores de camiones y a toda Colombia. Esperamos que este mensaje haya sido claro para ustedes. Estamos cansados de los impuestos en el país. ¿Ustedes qué opinan? Nos dejan un comentario en el video.